Dos personas que circulaban en moto murieron en la madrugada del sábado al chocar con un mangrullo de los guardavidas. En la madrugada del sábado se produjo un fatal accidente en la playa de Mar de Ajo, a la altura de la zona de Torino. Una pareja que circulaba en moto chocó con un mangrullo que utilizan los guardavidas. Como consecuencia del fuerte impacto, las dos personas fallecieron en el lugar. Era un hombre de 28 años y una mujer de 19 años, madre de una beba de 9 meses.